Logros de la Revolución Ciudadana en el tratamiento del Proyecto Económico Urgente. Se logró que no se impusiera el impuesto a la renta a la venta de bienes inmuebles. Si una familia tiene una casa y un terreno y por la grave crisis económica tiene que venderlos, no deberá pagar impuesto a la renta. Como lo decimos en campaña, logramos incluir la remisión del 100% de intereses por créditos estudiantiles. Los servicios públicos se deben mantener gratuitos y no pueden ser cobrados a los usuarios porque es responsabilidad únicamente del Estado. Logramos la condonación a los pequeños emprendedores recogidos en el sistema RIMPE. Respecto a las zonas francas, bajo ningún motivo se permitirá regresión de derechos laborales a los ecuatorianos. Promovemos el empleo COVID con la generación de nuevas plazas de trabajo, especialmente para los jóvenes graduados de las universidades y de los institutos tecnológicos superiores. Se han acogido gran cantidad de nuestras observaciones. En el segundo debate seguiremos incluyendo importantes observaciones para este proyecto de ley económico urgente, sobre todo el tema de remisión de intereses. No se podrán acoger a la remisión establecida en el primer inciso, el presidente de la república, asambleístas provinciales y nacionales, ni sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es necesario que se ponga un impuesto extraordinario a las utilidades de la banca. Son ellos los que más han ganado durante esta crisis económica y durante la pandemia. Queremos entregar a la ciudadanía un cuerpo normativo, donde los que más tienen sean los que más pagan. Y el Estado apoya a los ciudadanos, a los empresarios, a los jóvenes, para reactivar su economía. Esta no es una ley de la bancada de la Revolución Ciudadana, pero se ha logrado incluir la mayor cantidad de reformas para que no se afecte los derechos laborales y los servicios públicos y no se beneficien de la remisión quienes tengan conflictos de intereses.